En mi clase de teatro aprendí dos nuevos conceptos, los cuales son el de creatividad e innovación. Aprendí que creatividad es la capacidad de generar nuevas ideas o conceptos, base en nuestra imaginación, es decir, desde cero. Nosotros creamos conceptos o nuevas ideas, base en lo que nosotros nos imaginamos, base en algo que nosotros no tenemos sin ninguna base. Innovación es la capacidad de crear o mejorar estos nuevos conceptos, es decir, ideas que ya existen, nosotros las mejoramos. Ideas que ya se implementan actualmente en la sociedad, las mejoramos. Sabemos que creatividad e innovación vienen de la mano, sin embargo, son diferentes entre sí, ya que creatividad creas algo desde cero e innovación, algo que ya existe, lo mejoras. Y piensas una nueva forma creativa para ponerlo ante la sociedad, ante las nuevas generaciones de la sociedad y que éstas lo acepten y se adapten. ¡Gracias!